¿Qué onda, amantes de los gatos? Hoy vamos a descubrir por qué los gatos se han vuelto los reyes de México. En los últimos años, los mininos nos han robado el corazón como nunca. Y cómo no, sus ronroneos, sus travesuras y su cariño incondicional nos tienen babeando por ellos. ¿Sabías que el 69% de los que tenemos gatos en México les damos de comer cada vez que maúllan? Ay, nanita, ahí sí nos equivocamos. Los michis no solo maúllan por hambre, también buscan a papachos y un rato de juego. Entonces, ¿cómo le hacemos para cuidar mejor a nuestros amigos peludos? Fácil, aprendiendo más sobre ellos. Desde qué alimentos les caen mejor, hasta qué ambientes les gustan, e incluso servicios excelentes para ellos, hay un montón de cosas que podemos hacer para que estén a todo dar. Además, adoptar un gato se ha vuelto súper popular. Y con justa razón, su compañía es la neta del planeta. Los gatos no solo nos dan su amor sin medida, también nos enseñan a ser más compasivos y a poner atención a los demás. Así que, si ya tienes un michi o estás pensando en adoptar uno, aguas. Cada día es una oportunidad para aprender y mejorar su vida. En pocas palabras, los gatos son los meros meros de México por algo. Nos llenan de alegría, amor y un chorro de aventuras. Así que, la próxima vez que tu gato maúlle, recuerda, a lo mejor solo quiere un abrazo. Nos vemos pronto, catlovers.